7 horas duró ese rol, si me dijeron que duró una banda amigo el rol y me dijeron que que no que no estuvo tan viola porque dejaron a una banda de gente ahí medio colgada y pasa que para los proyectos no, pero seguro para las bandas estuvo re viola nosotros boludo para ser banda oficial tenés que farmear puntos que se yo, tipo cada cada robo a algo, lo tenés que reportar y te dan puntos y así y nosotros hicimos una banda de cosas es más, compramos 2 millones de armamento a la mafia todo, que eso tenía un montón de puntos y no lo reportamos boludo, porque no sabíamos que había que reportar, al menos yo y los pibes colgaron pero ahora hay que reportar eso y ya nos hacen mando oficial seguro, porque ya creo que con eso que habíamos hecho llegamos a hacer mando oficial y ahí si, sabés como agarramos AK47 y entramos a recagarnos a tigro, padre y entramos a recagarnos a tigro, padre estoy haciendo temas muy raperos, amigo el próximo que sale, el próximo tema que sale, no es tan... o sea, es un trapcito ahí medio onda apaga el celular onda de ese estilo, y es un fit es un fit con un super raper, guacho así que ese temita va a salir dentro de poco pero después aparte de ese, me estoy haciendo una temita ahí bien... como nunca me había sacado más el tirando para el freestyle uy la puta que te re mil parió che amigos me están llamando y ni entra el server ¿Quién es el chupachichi? ¡Oh no! ¡Soy un fantasma, perra! ¡Soy invisible! Amigo, antes de prender el stream hoy, jugué un toquecito. Estaba dando vuelta en el sultán y me percibe la poli sin motivo. ¿Qué hago? Me voy hasta un callejón, me bajo, se bajan ellos dos de frente, me empiezan a disparar. ¡Tuc, tuc! Tiro y lo bajé a los dos. Viene otro de atrás y de arriba del auto lo bajo. Ni un solo tiro me dieron, ni bajé tres polios, amigo. ¿Por qué no pego así en stream? La puta que lo parió ni chaleco tenía yo encima. A chequear. Te lo juro que fue así, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué pego? ¡Fuera de stream! Amigo, pero posta. Dije, ¡ah! Lo que pego, papu. Lo que pega el ídolo de las masas. El amigo de la masas. Uy, amigo, cómo odio verme blanco. ¡Ah! Bueno, hace un par de días no entro, pero ¿sabés qué estaba pensando, amigo? En hacerme otro personaje que se llame el huascón. Y va a ser como el huasón así, pero todo Gede. El huascón. Olvidate, repaja el chaboncito. ¡Buey! Ahora se lo voy a mostrar, ¿eh? Porque es este el outfit del huascón. Mirá, alto outfit, me dice, amigo. Mirá. Con rastas. Mirá. Traje, la Jizzy, guantes blancos. Cosito de gángster. Seré la perfecta combinación entre un hombre honorable y un maldito gángster, hijo de puta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quatorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. No me la conté que sigo siendo un necron. ¿Lo vieron en el stream de octubre? Mirá ahí. Bueno, ya fue. Recién cuando me vea. Sí, pero recuerda que a la otra ya se le vendía pepino. Uff, falta auto. Ah, pues no sé entonces. No, no tengo suficiente dinero, no me la cuente. ¿Hay alguien, amigo? ¿Saben si hay inactivo? Sí, amigo. Se me quedó el auto, pero mira, pa. ¡Olvídate! Volvió el Panochas, rey. El mecánico de las rochas. Jorge Alberto Panocha. Por fin, amigo, por fin. Boludo, era una mierda estar sin ser meca. La puta madre que mi rey me parió. Ahora lo único que falta es volver a ser negro, rey. Y estamos flexing. Flexing por la street. A ver si está largo ello. ¿Qué onda, compa? Mira, ahí me exprimó. ¿Me escuchás? Estoy ATR. ¿Vos me escuchás? ¿No te escuchás? Entre la concha de tu madre. Pará, que quiero ver. Ah, no, ahí está. Ahí está, ahora sí. Tenía mal eso. Si me acuerdo, no. No, 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 no. ¿Me escuchás ahora? Mira, dime, compa. Rotototo. Estamos planeando algo grandecito, ¿eh? Ah, sí. No me la conté que están planeando tocarme los huevos. También. Te voy a mandar una ubicación para que veas cómo va a ser el escape próximo. Ah, la mierda. Ya tienen el robito planeado todo, papu. ¿Puede ser? Olídate, padre. ¿Puede ser pick? Listo. ¿Puede ser pick? ¿Qué? Pásame la ubi y caigo para ahí. Dale, ya te mando. Dale, dale, cae esa de utacata. Hasta luego. ¿Con quién estás? Uh, bien ahí está el Cholo Simeone, padre. A ver, ¿dónde están estos chupachichi? Ah, la pelotita. Andate, andate, andate acá cerquita. Hacete un robo. Dale, pa. Total. Total. Tenemos nafta para tirar para arriba, rey. Se fueron a la concha de la logra, amigo. Tengo muchas ganas de cagar. Me atiro. Encima, ahora la mafia le vamos a comprar chaleco. Y vamos a andar bien a cubierto. Papu Gumball. Papu Gumball. Hay que hacerlo bueno, pero tiene combos. No te acaso, pues no. Si no tenés qui, 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 lombo. Voy a pegarte fuerte porque yo no me asomo. Hace mucho no hago freestyle, amigo. Tengo que activar un freestyle después. Y apenas arregle, amigo, el internet allá de la otra casa va a ser mucho más peor a todo, amigo. Porque aparte de GTA me va a poner a hacer una banda de IRL, pero IRL solo como que todavía no me da mucho, ¿viste? Como que no me seba, pero como que me quedo sin cosas que decir o algo así. Entonces lo voy a hacer ahí con compas. Y como estoy allá recerquita, voy a invitar a una banda de gente, amigo. Tipo Elvisa. El Paulito. El Demente. ¿Qué sé yo? El FMK. El Rugger. María Becerra. Le hacemos ahí un IRL. El ECO. El ECO puede ser. ¿Sí? ¿Por qué no? Nos recagamos la risa con el ECO, amigo. Nunca le dije nada, pero... Pero sí, sí. Estoy acá en la UBI. ¿Dónde están? ¿Solchepapas? Sí, más al fondo, vení. Estoy abajo del puente. ¿Es abajo o arriba? No, es arriba, boludo. Ah, ok, ok. Igual dale por abajo que podés subir, ¿eh? Ahí ya fue. Estoy arriba. Bye, 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 bye. Sí, a cualquier agente podemos invitar. Más vale que sí. Podemos invitar a cualquier persona. Es que la idea va a ser esa. No estar solo porque solo me reago... No sé. ¿De vehículo te pueden empezar a disparar? Sí, intentá dispararme si yo estoy acá abajo. Disparame. Fijate si podés. No, no, bueno, pero... No llega. ¿Qué pasó, amigo? Mire, la idea sería venir con los autos hasta acá. Sí. Y tener un auto esperando de este lado. Y chau. Nos perdimos, nos fuimos a la mierda. ¿Un auto esperando de qué lado? Del otro lado. Bajarte, saltar. El tema es que necesitamos dos, porque eso no... Pero acá no entra un auto pero ni en pedo, amigo. Una moto tiene que ser. Una moto tiene que ser. No se te escucha, ¿ah? El faraón me habló, amigo, la otra vez. El faraón Love Shady, para hacer un tema. Ay, amigo, ¿qué paga ser negro? Digo ser blanco. Ojo, que se viene el tema con el faraón, che. Me vengo. Me corro en tu culo. Che, no entiendo, entonces. ¿Cómo sería la cuestión? No sé, estoy viendo esto que dijo el sonido. Dejarlos acá abajo, si no nos bajamos y venimos corriendo y nos hicimos el auto, boludo. Y, pero así como saltaste vos, saltó un policía antes y te rulló y te metió un tiro en la cabeza. Te estoy diciendo. Va, igual, aunque si está ahí donde está el salchi, ahí sí va, ¿eh? Amigo, bajás, saltamos al toque y nos vamos a la mierda. Claro, acá no va. Acá, en esta parte no va, pero ponele, ¿no? Bueno, frenamos todo acá atrás. Vengo por acá. Pero vas y roleás. Pero vas y roleás. ¿Cómo es role? ¿Qué es role? Ahí está, mirá, boludo. ¿Te tirás? Ahí está, listo. ¿Y para qué lado nos fuimos? Para la izquierda. Vos decís, estaría bueno ir a la derecha porque no nos venía a palo. O ir para la derecha, claro, listo, ya todos los perdimos. Y es easy win. Subite, a ver. Va, pará, igual no sé qué estás diciendo porque ¿qué te querés robar? Si nos robamos un concesionario o no podemos hacer eso. No, va a ser una joya. Escuchá, ¿qué derecha, boludo? ¿La derecha tan loco ustedes? ¿Vas a la playa? No, costeamos toda la playa, boludo. Pero está bueno porque... Mirá, yo haría esto. Iría por acá y después recién voy para la izquierda. Claro. Como para que flashen que... ¿Entendés? ¿Y los perdimos? ¿Le das por acá derecho a fondo, amigo? Y hasta que lleve una patrulla, ¿sabés qué? Y bueno, en todo caso, pintan tiro. Sí. Como saltar se puede, pero en la que salta un poli y te mete un tiro, perdimos uno. No, igual, si vos saltás arriba del auto y te subís, no hay chance de que le dé la mente al poli para hacer eso. Claro. Y además, si venimos en autos rápidos, nos robamos autos de verde, autos que vayan rápido en serio, y agarramos esto a fondo, ya le sacamos un poco de distancia. Ché, pero... Clavá los frenos, saltan todos y los perdimos. Necesitas dos autos. Sí. Pero pará. Primero, ¿qué auto va a estar acá? Tiene que haber un buen auto acá. El tema es que acá los autos pierden velocidad, les aviso. Igual todos los autos. Cualquier tipo de vehículo pierda velocidad por la arena. Claro, pero... Igual es tanto para los poli como para nosotros. Ok. ¿Tiene nafta por ahí? No. Vos... ¿Señor literario? Sí. No, no tengo. Ayer me hice una tienda y no tengo. Ah, bueno. Che, pero entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Qué auto va a estar? ¿Y cuántos somos? ¿Somos tres? No, como tres, no podemos. Necesitamos ser cuatro mismos. ¿Y cuántos somos? El tema es que el que está acá... El Cholo Simeone me había mandado un mensaje. ¿Y nos puede haber alguno esperando acá, boludo? Así ya ni directamente nos subimos y arrancamos. El tema es que con el Cholo ahora no sé si podemos. ¿Cómo? No. Necesitamos ser los seis más polenta o cuatro. ¿Y qué onda entonces? Ni prospecto puede estar, creo. Ah, la mierda. ¿Por qué tan jodido, amigo? Una paja. Hay que pedir autorización, no sé. ¿Estás seguro de eso vos? Y lo dijeron el otro día. Y pero... ¿Para qué? ¿No estaban habilitados para los civiles, los roms? Sí, pero los civiles son, puede ser cuatro. Claro. ¿Y pero si actuamos como civiles y somos cuatro? ¿Y traemos cualquier otro civil? Es que el tema es como que vos ya... O sea, no es que actúas como. Sos una banda. Uh, no me la conté, Dinero. Eh, no sé, eso no sirve. Bueno. No sé, ¿y qué más estás entonces activo? Y en realidad es si teníamos a Zabatini y ponerle como para que haga la tablet. Porque en cualquier... ¿Pero está Zabatini? Si es joyería, no, porque haces vos lo de las huellas. Es lo mismo, para nosotros es lo mismo, no importa que robemos. Tenemos que seguir robando. Claro, claro, claro. O sea, podemos robar una y después... Vamos a hacer la joye, vamos a hacer la joye, fue. Claro. Es lo más fácil, porque si no, yo no sé hacer la tablet y usted tampoco. Bueno, escuchá, necesitamos por lo menos... O sea, de última se puede hacer tres allá y uno acá. Claro. Pero ese uno tiene que estar acá con algún vehículo. Ok, bueno, listo, vamos arrancándose. Dejen acá un auto piola, ¿qué van a dejar? ¿Estás brawler? No, no, no se puede dejar. Acá tiene que venir uno y quedarse acá esperando con el auto. El auto se va. Yo lo puedo operar si quieren acá. Che, ayer vendí... ¿Cómo se dice? 20 cargadores. Bien. Yo tuve una mano para vendar. Ayer yo tuve una misión. ¿Y? ¿Cómo fue? Y creo que bien, pero en parte mal, porque el que había que rescatarse murió en la federal. No, los policías no... Y los policías no dejaron que lo trasladen y se murió. ¿Se murió de ansiedad? Sí, no sé, fue medio raro, pero nosotros hicimos bien la misión. Bueno, joya, eso es bueno, boludo. Así que estimo que eso no sé cómo será, pero... Bueno, entonces hay que buscar ya otro. ¿Dónde está el Virgolini? No lo vean hace un montón, hijo de mil putas. Y necesitamos uno más. ¿Está activo? Ah, pará, claro, no. Es que el Gomi dijo que iba a darme una siesta y que venía la una, por ejemplo. Ah, ¿en qué hora es? Y nada, falta como de una hora y media. Llega para el segundo round. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 por eso, pero falta... Pero eso, de esos queda, es, está Oriana Virgolini o el Gomi, ¿sabes entendés? Claro, claro. Y Oriana no atiende tampoco, ¿no? ¿No le hablá ahí por la radio disco? A ver. Charly no me contesta. Oye, está, le puse. Pero además Charly creo que no puede porque cambiaron las reglas, boludo, del servidor. Y Charly es prospecto. Y solamente pueden todos los oficiales. Una paja eso, boludo, porque no siempre están todos los oficiales. No sabés cómo me bajé a dos polis hoy, ¿eh? O tres. Estaban los dos de frente, ¿me cortaron? Estaban los dos de frente, así. En 20, en 20 estará más, bueno, 20 minutos. ¿Quién? ¿Quién? Sabatín. ¿Por la aduana? Sí. Ok, ok, no la pueden... Bueno. No, eso ya no lo hacen más. Ok, ok. Hay que... Ajo y agua. O sea, que no nos desaparezca lo que tenemos arriba. A ver, para ver. Bueno, nos fuimos porque la vamos a hacer larga el pedo acá si somos tres. Ahí, si mirás el... ¿Cómo? Que lo que podemos llegar a hacer, para descartar y descartar, es de acá nos vamos todo derecho y de última, si tenemos uno más, que nos esperen alguna lanchita. ¿Escucharon? Voy a dar la vuelta por atrás y voy a caer en hasta allá atrás. Vamos. Sebastián, allá atrás. Dale, amigo, dale. Hacete negro, brother. Hacete negro, por favor. Hacete negro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo voy a hacer 30 veces, eh. Me reperdí. ¿Cuánto voy? Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. No, me saqué la corbatú, Pili. Que quiero tener la cara del guascón, perro. Para que ustedes vean lo facha que está. No me choques, que te habrá otro hecho mierda, eh. Ok. Decime. No te escucho, eh. No, no, nada. Pará, que le voy a mandar mensaje a esta gente, a ver si nos podemos juntar. Me hace re largo el de la mafia, amigo. Hace como cinco días le estoy diciendo para juntar. ¿Qué? Para no tener que estar robando autos, boludo, empezar a decirle al mecánico que nos venda patente, aunque sea, boludo. Porque si no prendemos fuego los autos, tenemos que estar robando como boludo cuando podemos usar nuestras naves con otra patente, ¿me entendés? Sí, pero hasta que vas a paleta, hasta que te las pintas, hasta que haces toda la tramoya, perdés como dos horas solo para pintar las patentes, boludo. Es más fácil robarte un auto, un jester, boludo, full tuning. La otra vez no te dio la... Pero la otra vez no te dio. Ahora voy a cargar nafta, vamos a cargar nafta. No, no. Todavía sirve, todavía sirve, todavía sirve. ¿Qué onda le tiran? Me van a resequear. ¡Correte! ¡Correte! ¿Qué rayos están, guacho? ¿Qué rayos están, guacho? ¿Qué rayos están? Ninguna. Ah, bueno, dale, pónganse en la 85.0. Listo. Bueno, voy a tirar esto. Voy a tirar esto. Un gramo de cocaína, brown y tal, re zarpado en droga. Me agarré la poli y soy pollo. ¿Qué rayos le dije, amigo? 85.0, ¿no? 85.0. La Xbox. Y todo eso que tengo es por robar casa. Cuando vos robas casa, tipo, te robás un Samsung Galaxy, una Xbox, una Play, un reloj, ve, una laptop, moneda de oro, audífonos, Samsung S10, Xbox One, iPod, iPhone X, todo esto te lo vendés después, pero bueno, te dan como 100 pesos en lo sucio. Pero lo de robar casa es más que nada para conseguir pendrives, que los pendrives después vos se los llevas a la mafia y la mafia te cambia esos pendrives por otros pendrives más piola que tenés que hacer un hackeo para robar partes de armas y que ese es un rol re zarpado en divertido, boludo. Y que por eso quiero activar con eso, así hacemos ese rol, que está re piola. Yo tengo que ir a arreglar esta nave. Te sale una banda de NPC con armas largas y los tenés que recagar a ti. ¿Qué decís? ¿Para dónde fuiste vos? Ni idea. ¿Dónde están ustedes? Por la ruta yendo para la City. Listo. ¿Qué onda? ¿Pinta una tiendita mientras tanto o algo de eso? Y háganse una si quieren. Ustedes dos. Háganla. ¿Qué decís vos, Ernesto Mancuello? Y bueno, dale amigo. Si me llegas a poner multa, quedo en bancarrota. Yo te aviso. Igual las tienditas están re papa, amigo. Hace como mil años no me agarran en tienditas. Listo, es un amigo de lo amo. A no ser que la que rama se lo tiro. No, ¿estás loco? Bueno, no sé, ¿tenés ganas? Sí, tengo ganas en cada dama tiro. Bueno, parece medio jugado. Y vamos a robar, si nos vamos a robar, vamos a robar. ¿Cómo estás? Venga, dime, travesti Scott. ¿Todo bien? ¿Hola? Sí, escuchame, tengo una pregunta. Pregúnteme. ¿Vos hiciste un, cómo es, un Life Invader? Sí, pero no. Lo hice dos veces, pero medio que no andaba muy bien la Matrix. Así que solamente lo seguí porque ya estaba ahí adentro. Ah, entonces no sacaste nada, digamos, de beneficio de ninguna de las dos veces que fuiste? No, 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 ninguna. ¿Pero porque te salió mal o no se podía? Porque una me salió mal y la otra no se podía. ¿Y qué se necesita? Nada, nada. O sea, ganzúa grise nomás. Ok, ¿y el hackeo es como el de la concesionaria? El hackeo, no. Sí, el hackeo son, creo que son dos o tres hackeos, pero son los numeritos. Eh, denme en diez minuticos, que tengo que hacer unas cositas y después me llego. Ok, 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 ok. Bueno, listo, era eso. Eh, y otra cosa, ya que me llamaste. Veneme un par de los ricos ricos suculentos brownies que se comen para dieta. Ah, sí, ¿quieren ahora? Está a darme vuelta, hijo de puta. ¿Está a TR ahora? Eh, sí, sí, si quieren les vendo. Ah, dale, vamos para ahí entonces. Justo estaba esperando a una gente que me responda para venderles, pero si no me responden, se los vendo a ustedes. Dale, listo. Nosotros, pero avísame, ¿voy para ahí entonces? Eh, ahí te digo, esperá, te digo, seguro yo. Porque si no, cuando lo cruzan, no lo voy a escuchar. Ahí te llamo, esperame un toque. Dale, avísame. Y llévame ahí los cositos que yo te llevo los cositos, el dinero. Ok, listo. Dale. Adiós. Listo, pa. La otra vez estábamos off stream y pintó jugar una carrera a la Cruz contra los Purple Eyes. Listo. Y nos ganaron dos y nosotros le ganamos dos. Tiro yo, los vecinos lo tiramos poco. Eh, tranqui, lo tiro yo. Otra cosa que te iba a decir, creo que podemos ir a comprar unos brau, 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 braunis. También. Ahí estaba hablando con el travesti Scott. ¿Dónde estás vos? Atrás tuyo, el auto blanco. Ah, el auto blanco, ok, listo. Bueno, vamos a robar, listo. Vamos a robar mientras. Acárate de avisar, un auto blanco. Tenemos 20 de nafta. ¡Uh, boludo! ¡Oh, qué! ¡Qué chico, what! Eh, no tenemos nafta, amigo. Amigo, la nafta. Vamos a agarrar la nafta. Agarrate, auto blanco y la moto. Igual no hace falta eso, creo. ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Con un musculito barra robo? No, no, no. Eso es en caso de emergencia. Ah, bueno, entonces prepáralo vos. Ok. Derecha, 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 derecha. Por acá, por acá, todo derecho. Che, ahí me contestó el Travis y me dijo que va a llamar al barrio. Por acá, derecho, ¿no? Sí, acá, amigo. Fíjate, ahí te aparece el... Así que vamos que compramos ahí los Ernesto Brownisoblios. Bueno, vamos. Fíjate igual si agarrás un auto. Tipo la Brawler, algo grande. Es que yo no puedo. ¿Qué no podés? Abrí el garage. Ah, igual pará. 800 brownis, 200 para mí, 200 para ustedes. Vamos y venimos, estamos al lado. Sí, 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 es verdad, es verdad. No, decimos a uno de ellos que venga y entre con nosotros y fue. Bueno, voy para allá. Sí, gente, vamos a comprar unos brownis antes de robar porque pinta tener ahí para ir agarrando camellópolis. ¿Qué onda entonces, ranchos? Vamos para el... ¿Y yo te lleno por ahí? Ya tenemos a Sabatini, creo. O ya. No, what the fuck. Evita chocar la señal, anda lejos, boludo. Boludo, no choquea la señal, pero ni de cerca. Es más, ni siquiera había un postecito de señal. Ah, no hay cabecía. ¿Está hecho mierda? Bueno, no, aguanto. Igual que hay que ir a los pies después. Oh, amigo, cualquiera. Hay que agarrar soldadito para que no hayan a los brownis. Ah. Así vestido, ¿querés, amigo? Te vas a adelantar solo, ¿eh? ¿A dónde? Al barrio de esto, porque si vamos a salir al Chorea y nos van a ver a la Sib Esteban, así son los anillos. Y sí, pero... ¿Cuál hay? Si son los vecinos. Yo sé. Igual este outfit es el último día que lo uso, ya está muy quemado. Es más, me había hecho otro. No sé por qué no me puse el otro. Bueno, dale, subíte. No sé por qué estamos acá. Tenemos que ir a lo de... Ah, tenemos que agarrar la plata, boludo. Agarraste la plata. Bueno, vamos a cambiarnos. Ah, no, no podemos cambiarnos. Vos no podés entrar a la casa o sí, Arco. ¿Cuánto era? 70, ¿no? Sí, 70. ¿La agarraste? No, la agarró. No, la agarró. ¿Puedes entrar a la casa, arco? No, la agarró. No me la conté dinero, no me la conté dinero, fíjate que para mí que yo soy como leiker, te voy llamando a la mierda porque sabes que para mí que vos sos puto y yo soy le... Uh, viene ahí, entré el cheto. Siempre camino flexing por la street, aunque toda la mirada tiene en mí. Eso me tiene que... Outfit, usar uno... El más facha, pa, uh, no me la conté que me reforcé para ser negro y ahora volví a ser blanco. ¿Quién está hablando? Ya, ya estoy, eh. Vamos. Ah, ya podés entrar a la casa vos. Sos un facha. ¿Estamos caminando? Buen auto. Me dijo que viene Neyo para acá, eh. Ojo, 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 que viene en el delivery. ¿Qué onda, copa? Pio, 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 pio. Atrás, 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 atrás. Atrás, idiota. ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Se paran, hermano, con el tranza ustedes o no? Ah, re que usted era en el tranza. A ver. Bueno, ahí en la cajita tienen los browniesitos. Perfecto, dirigí yo. Así que vayanle repartiéndole. Dale, toma. ¿A quién le pago? Gracias, pa. A mí. Acá. Denos ahí 200 a cada uno y alguno de ustedes que venga con 200, ni siquiera ahí. Vos venite, Travis. Ahí voy. El que no entregó todavía 200, pásenme los 200 a mí. ¿Qué onda los muchachos? ¿Todo piolá? Todo piolá, madre. ¿Alguna novedad? No, no estoy ahí, no lo veo hace rato. Ahí estamos. Genial. Te sigo y te llevo los 200 estos. Ahí le vamos. Uy, mirá. Acá le pude dar a ella, si no. Cayó Elba. No, no, dáselo a esta, dáselo a esta, dáselo a esta. Ok. Elba Ginón. Tomá, Elba. Ginón. Perfecto, pedido ya de los vecinos, ¿no? Llegaron en dos minutos. Venimos ahí. Propina. Cinco estrellas, cinco estrellas para los vecinos. Propina, un besito en el cachete. Vení que te lo doy. Enter house. Enter, enter, enter house. ¿No se te escuchan? ¿Qué va a hacer yo? A mí va a hacer algo y me acabo de olvidar. Por el amor de Dios. Bueno, voy a guardar esto Voy a guardar esto Voy a guardar el Huawei Voy a guardar Los Samsung Galaxy Voy a guardar el iPhone X Voy a guardar Voy a guardar Che, escuchame, vamos a comprarle el pendrive hasta el final Si, si, pero Me olvidé de sacar la plata, boludo No comprarle, vamos a pagarle lo que nos ganaron Y ellos, y no van a dar lo que ganamos Que hay que darle 30 lucas en blanco, pero no sé Con transferencia no nos conviene No, 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 ni en pedo Ni en pedo Pero, vamos a hacer una cosa Yo le transfiero a Marco y Marco le transfiero a él Si, en total Marco está más quemado Eh, bueno Si vos decís que él sabe, obvio, no hay problema Si Yo creo que tiene que saber Pero bueno, le pregunto a él Vos por las dudas Por las dudas, porque ayer Ya saliste, no mencioné nada Viste, la misión de ayer ni eso Porque yo estaba ayer allá Nos quedaban morir Yo dije que me habían metido Porque me encontraron droga En uno de los autos que compré Y que nada, no era mío Y que ahí por eso ahí A la federal Claro, claro ¿Entendés? Por las dudas Está bien, está bien Hay una banda, no sabe ¿Y tuvo piola o no? Rojo, si es posible Che, ahí vengo ¿Me va acá unos dos minutos? ¿A dónde vas? Voy a buscar la plata Ok, ¿qué plata? La de tu culo y mi alpargata ¿Cuánto me va a traer? 30 lucas Blancos Blanco, blanco, sí Blanco como mi semen Che, ¿cuál debe ser Fleca más cercano de por aquí? No, no, anda ahí ¿De aquí? Sí No, anda ahí No hace falta el Fleca La tienda Ok, listo Las tiendas tienen Cajero automático Tu hermana tiene Cajero automático Porque en todo lo que le meten la tarjeta por la raya Pa Se está sonando el fonolólogo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, pa? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? 50 lucas ¿Pero cuánto es lo que tú quieres? Déjame hablar ¿Estás con tu in? No me la conté que acá no hay, boludo De la puta madre Chica, mirá ¿Y qué es lo que? Mamá huevo Che, estate atento Cualquier sospechoso Que vos veas que se acerque en moto O algo así Vos ya prácticamente No tengo No tengo, no tengo Para, escuchá Andá la de la derecha Andá la otra Andá la del pinky Pero La vamos a hacer más larga Yo estoy repuesto para el tiroteo No, no, tranquilo Yo me bajo Yo me bajo Yo saco Después me pagás Dejá Yo me bajo No, igual al revés, amigo Es preferible Que saque yo Bueno Porque cualquier cosa ¿Entendés? Me paro de mano yo Vos te has regalado Para que te robe Uy, para que se juzga, tío Nos fuimos, Papu Papu Gómez Nos revimos Dale, Papu Con un gol Vamos a un segundo El Fuertiki Vamos a un segundo ¿Cómo estás? Papi riquiriquirini Papi riquirini ¿Qué haces? Suave, rico Rico ¿Cómo andás? Quiero saber ¿Qué andás lo que pasó el otro día Con el After Sync Caprachonco ¿Qué mierda es eso? Con el After Sync Acá de fronco Boludo ¿Qué pasó? Ah, el After Sync F***ing F***tion 12 No, boludo No, el After Sync Acá fronco ¿Qué pasó? Ah, el F***tupactu Reactions No, eso fue el otro día Alternative No, eso no Te estoy hablando De el After Sync Acá fronco Pelotudo Ah, amigo Pará, ya está No sé De qué me hablás Perdí Bueno, listo Chau, chau, chau Escuchame, pará No, 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 no Escuchame Muchas cosas te tengo que decir Muchas, muchas ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy en una transacción Completamente legal Jamás Sí, sí Nada ilegal Jamás ilegal Ok, escuchame Bueno, terminás Y te tengo que llamar Y tenés que verme urgente Por favor Perfecto, perfecto Por favor, te lo suplico Acordate del tío Ricky Por favor Dale, dale, dale Sí, sí Puto Ahí está, perro Pásame Te comento No tenemos nada Tita A ti, Lupita Te voy a interesar Salud, coronavirus ¿Qué me dijiste? ¿Qué tenés? No, salud Vení, Tomá Salgate La concha de tu madre ¿Qué me dijiste? ¿Qué tenías vos, blanco? Ahí tenés Por favor El respeto ante todo Che, ¿quién dijo algo Que me puede interesar? No sé qué Bueno Eh, vale Le decían así Ya vamos Ok Sí, sí ¿Cómo no? Todo uno de nuestra gente Tiene un informante Rondando ahí Por el gimnasio Y todo el tema La cosa es la siguiente Es informante Al parecer Era novio de Kim ¿Vale? Sí No sé si te escuchas Si estás hablando Por supuesto Yo, a mí no La cosa es la siguiente Eh, él La encontró Literalmente Después de una semana Era en un cerro Toda golpeada Morteada Y estuvo Al parecer En coma Bastante tiempo Sí Porque le dieron Un tiro en la cabeza A la mierda Al pasar los días Este man se enteró Dando vueltas Por el gimnasio Que habían sido Los azulitos Los clips Claro Así que al parecer Ya no está trabajando Con ellos Solo se enteraron De algo Ah, sí ¿Y estás seguro Ese man Que eran los clips? ¿Por qué fuimos nosotros? Ok, ok O sea que para ellos No está trabajando más Ah, exacto Como para que ya sepan Que esa mina Ya no vale para nada Claro Entonces Si no trabajaba Para los clips Trabajaba para los blood Si no es así Puede ser Porque Te acordás Que te conté Ahí la secuencia De los blood Que vinieron a defenderla Si, si, si Por lo mismo Entonces Ahí cabe Ahí cabe todo O sea, literalmente Estaba de informante En los clips Le daba la data A los blood Y bueno Pasó lo que tenía que pasar Claro, claro Así que bueno Esa ya no nos sirve Ok Bueno Bueno saberlo Claro, claro Sí, sí Olvidate Bueno, perfecto Entonces Quedamos así Sí, sí Igual De todas formas El informante Sigue ahí rondando Y si saca alguna data Y si saca alguna data Te aviso Perfecto Dale, dale Cualquier cosa Nos avisa Nosotros En la que lo damos A los crios Lo agarramos a los palazos Ya Ya se lo avisamos La otra vez Sí, bueno Los cruzamos También y flashearon una Así que En la que los cruzamos Los vamos a empezar A hacer pollos ¿Y ustedes qué onda? Con ellos todavía Todo bien, ¿no? Todo estable Sí Sí, normal Nunca más pasó más nada Claro, claro Bueno, perfecto Bien ahí Ustedes tienen que cuidarse Tienen que mantener ahí El negocio Porque si se pelean con todo No le van a vender a nadie Así que Igual no tienen Ni puta idea Claro, no, no No saben lo que es el momento Tampoco Ah, vale Pa Lo hacen pollo De una Ese es el tema O sea, si se meten con ustedes Che, y no descubrieron Nada de las joyas Todavía, muchachos No, me quiero cortar La pija Que a ver, con eso Ya tendría como 500 mil dólares Escuchame Tengo una noticia por eso Me parece, ¿eh? ¿Qué? A ver Por favor Me parece que hay unos Alguien que Que la compra O por el estilo, no sé Y supongo Pero ¿Dónde está? Tengo la seguridad De que eso Debe ser una persona O sea, sí Supongo que yo también Porque si los robamos Supongo que a alguien le interesa Claro, pero Quizás son gente Pesada La que se la tenés que vender Puede ser No tengo ni puta idea La verdad Pero ya tenemos Como 1300 Bueno, quiero sacar de encima Ok, no, sí Nosotros tenemos como 1000 Boludo, también Alta paja Y ahora creo que Nos vamos a hacer otra Así que Sí, sí Nosotros también Vamos a ver quién llega primero Aquí Bueno, bueno Listo Levántenos la mano Que ya tenemos rehenes Bueno, Piola Entonces Cuando quiera Nos rearrancamos Las piñas Amistosamente Entonces Para ver quién Que la tiene más larga Cuando esté el médico Cuando esté el médico Bueno Es verdad, es verdad Bueno, muchachos Un placer hacer negocio Con ustedes Che, y todos los días Tenés acá Compra asegurada Así que Avisá Yo te mandé mensaje Pero bueno Tampoco llegué Llegué medio tarde a la City Así que mañana Ahí prepará un encargo Para nosotros también Dale a decir Yo tengo siempre ahí Así que vos mandame Y te caigo acá Por el tirijillo Rudolf Giuliani Nos revimos Listo Virgolini Máximo Nos vemos Adiós No se lo recogamos Bueno, ¿cuál es la movida de ahí? Vamos a robar Tremenda joyero aquí Bueno Podemos ya hacerlo si quieren Vamos Che, y el Bueno Vos que sabes dónde es el lugar Vas a ir entonces ¿Y el manano? No puede Es que no puede Yo creo que puede No puede No sé Ah, pará Que Ricky me dijo para juntarnos ¿Le digo que vengas para acá? Sí, ya está Lo más importante lo sabe Boludo Sí, pero tampoco Podría ir a la joya guía No, no, no Ya sé Pero es otra cosa aparte Ah, aquí Claro ¿No vos decís que vean Que entra Ricky acá Con ese auto Y cómo va a venir Ricky? No No, pero va a venir el Dippy Boludo Venga bien lukeado Y que no venga con su auto Porque tiene ese rol Rey que llama la atención Che, negro ¿Sabés que me compré la Bowler? Viste La mejor inversión Que podías haber hecho en tu vida Y bueno No doblamos Va como a 200 Pero no Dobla, dobla Dobla Los que no No frenan Estoy en la concha Estoy en la concha Ah, ok Andate a un lugar ahí Donde puedas hablar Tranqui Dale, ahora cierro Ok Y bueno Ya ahora Ya voy Ya correte Correte Andate al baño No sé Voy, voy Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy Estoy, estoy Ok Ok, puto Chau Te paso Ubi De acá De un lugar Y caete Pero caete Solo Fijate No caerte En tu Roll Roy Robate ahí Un autito De los que están Enfrente de la Conce Y venite Mascarado Dale Perfecto Venite ahí Y corte Del Dippy Listo Tiene el pito tan chiquito Los huevos se le ponen Arrugaditos Tiene los ojos tan bonitos Los ojos se le ponen chiquito Che, la R en el abecedario Está más abajo o más arriba? Más abajo Muchas gracias Rey Bueno muchachos Esperen que Ah, pará No me acuerdo A BSDFGHJKMN Y ROPEQRSTV WX Sí, sí Más abajo No me despierto Dónde está Que ya no No puedo Duerte Cierro Eh, ¿le gusta mi nuevo look? Sí, sí Sí, sí Salgo de esta chancleta Como corro Tiene los labios tan bonitos Los ojos se los ponen En el pito Picho Dímelo, dímelo El otro día te vi metiendo Cosas para tu cama ¿Cómo te fue eso? Ojo ¿Qué cama? Tu culo y mi dama No jugues esa carta Es temprano No sé por qué se hace el tonto ¿Qué cama? ¿Qué cama? Tendría que decir pelotudo Aprende a armar una cama ¿No? Decirle Cosas para tu casa Claro Estaba como armando una cama Algo así Sí, pero el pelotudo Que me trajo las partes Se olvidó de hacerme una Y dos me las hizo mal Así que no la pude armar Estoy durmiendo en el piso Muy bien Sí, sí, sí Yo durmo con mi mamá Yo también durmo con tu mamá Amigo ¿No tendremos algo en común? Yo también ¿Qué? Me la conté que dormimos todos Con la mamá de Arco De Arco Huello No sé que hay que decir otro nombre ¿Eh? ¿Qué puto dos comedan? Los tres Qué lindo que es no verme la cabeza Uy, perdón ¿Pero qué te pasa? Estoy violento Revisen ahí la aplicación después A ver O sea Supuestamente Un prospecto Aunque no sea un rol específico Lo pueden hacer con rol de administración Y el manopla Es ¿Cómo se dice? Es admin O sea Se puede dar el permiso Él mismo para Para robar con nosotros Perra Pasa que hubo algo Gente que cambiamos Muchas cosas Porque estábamos haciendo Las cosas mal Nosotros pensamos Que eran ocho oficiales Y los oficiales No eran ocho Eran Eran seis Eran ocho recién Cuando subimos a A banda oficial ¿Entendés? Bueno, ¿qué estamos esperando? O sea Y quedaron todo el otro Como prospecto ¿Qué estamos esperando? ¿Qué? Estamos esperando a Ricky Está viniendo para acá No tengo Yo también necesito ¿Quieres tomar mi huasca? Contéstame manopla Contéstame manopla Es más El primer fleca que hicimos Cuando él hizo el plan Era camello Y lo hicimos igual Ahora que prospecto Estoy esperando Que me compren el auto Ponete a laburar En vez de ser tan policía No puedo ver No, bueno No sé ¿Alguien tiene comida? Yo Che, no me diste nada Mira la comidinha Oh, no me digas Que nos mandan los bolsillos Si, te di Que no te voy a dar Uh, tengo que guardar Los pendrive, boludo No, anda a guardarlo Anda a guardarlo ya Tienes los labios tan bonitos ¿Y quiénes son los oficiales ahora? Ahora los oficiales somos O sea, los oficiales quedamos Los que estábamos teniendo más actividad No, no, porque uno sea mejor que otro Ni nada de eso Por eso bajamos a un para prospecto Que prospecto encima O sea, siguen siendo de la banda Nada más que Hay mínimas cosas que no pueden hacer Y es solamente hasta que seamos Bando oficial Porque una vez que seamos Bando oficial Eso que dejamos en prospecto Un par de días Van a subir de nuevo oficial No es que echamos a nadie Ni en pedo, ¿entendés? Vamos a hacer todos los mismos igual Pero bueno, mirá Estamos Yo Franceschi Arguello ¿Calzado? ¿Veo que arma? ¿Caigo calzado? Estoy yendo No, no, no Tranqui, tranqui No se falta Dale, apurate Mirá Somos yo Arguello Franceschi Gaboro Ori ¿Y quién más? Y Salchi Esos seis somos ahora Y como prospecto quedó Chali El Niño Y Manopla Que después cuando Que fue más que nada Por actividad Manopla Porque tiene otro PJ En la mafia Y como que no estaba tan Tan full Chali No sé qué le pasó Y también No estaba entrando nunca Y el Niño Bueno, pobre Niño No le anda la compu Entonces no entraba nunca Entonces por ese motivo Lo bajamos a ellos Pero ahora tipo No sé En dos días Tres días Ponele En tres días Ya ponle Que podemos Lle bando oficial Creo Porque sumamos Los puntos necesarios Y la Chini Sousider Pero La Chini Es como Es de la banda Pero sin tener Rango oficial de la banda Porque a ella No le conviene Porque si tiene Rango oficial de la banda Le quitan el poder de MS Y ella prefiere ser MS ¿Entendés? Entonces nos conviene Mucho más a nosotros Que la Chini Esté así como está ahora Tipo la Chini Como La mamasa de la banda ¿Qué hace? Todo piola Suave, suave Suave, bien suave Me parece perfecto Nada Ibamos a hacer un robo Y necesitamos un rey Así que levantá la mano Buena Regile Uy, mirá No puedo dejar de apuntar Ahí está Pues sí ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, no Si vos querías hablar ¿Qué onda? Ah Ah, era para eso La puta madre Pero no, no era para nada Turbina Era para Turbina Ah, era la container ¿Para qué? Sí, sí, sí ¿Me hiciste Red secuenciar? No, no, no Me comí la red Sequenzation And the know No me la container No me la container Full tuning Rey No me la contuas Que playaron Que iba a una red Sequenz Y sí, me dijiste Tengo que hablar ya Ya, necesito hablar Con vos ya Es algo muy importante Me dijiste No, no, porque sí Bueno, sí Pero es negocio Viste Necesito comprarme un auto Necesito plata Por eso Ah, y pasó algo Con el chino Ah, ya que estamos Ya que estamos Hablamos del Costa de la Conce Pasó algo con un chino Con Weed Que le tuve que volver La plata No, bueno, chao Bueno, perdón No, bueno Con el chino Es un auto Que se llama chino Sí, sí, sí Viene tuneado Que se llama el Deluxe Y el otro Y nada Y estábamos ahí En la duda Si era el que necesitaban Y agarró Vile el mecánico Y me dijo Sí, sí, es ese Es ese Y dije, bueno Lo compraron Y al final no era ese Y le tuve que volver Plata de mi bolsillo Así que La peor Tengo tres que dan La cuenta de banco Ok, ok Y la otra Que el loco El loco del coquet Ese de 160 Y no tengo ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le devolviste? 56 Ya lo noté Creo 56 creo Ok, dale Ahora ¿La necesitas ya la plata? No, hay un problema Creo que no está bien O sea, depende Porque si Sale otra cosita Viste el loquito ¿Qué le pasa a City? Viste el loquito El loquito ese El coquet Este es el R, ¿no? Sí, sí, soy yo Decime Bueno Quiere vender otro coquet Y quiero uno para mí Así que se lo quería comprar Y también me lo quiere vender baratito Y bueno Sí, compraselo Necesito inversores O pagame O pagame ¿Qué pasó, parcero? O pagame mínimo Claro, te tengo que pagar Jugó Yo 2.0 me parece Por acá Este amigo de Arguello No, no, pagame mínimo El oficial El oficial El colorado No, no, inversores no Pero pagame Porque necesito plata Para comprarlo Escuchame Ah, ok, dale Lo que pasó Lo que pasó es que Él Le compraron un auto Y después el auto Lo volvió a guardar a la Conce Pero tuvo que devolverte su plata Ah, ahí El auto ese Ok, ok Claro, claro Sí, sí, sí Y acabé de vender una Camacho Una de las dos que había Que ya la tenía reservada Ah, cheto, cheto, cheto Muy bien Bien ¿Qué me paraste? Hijo de puta ¿Quién? ¿Qué me paraste? ¿No lo anoté? No, por eso te digo No, recién No, yo después paso todo junto ¿Viste cómo hago yo? Bueno Vos sabés que está todo con patente Sí, y algo que haya pasado en la Conce Algo, alguna novedad Algo, algo No No les contó ¿Vos te enteraste de los Blue? Ah, no Me lo dijo el Joso El Carlo, boludo Me lo dijo ¿El Charbono te dijo? Sí, sí Que cayeron a tirar tiro ¿Puede ser? Sí, sí ¿Preguntando por Marcos? No sé si preguntaron por Marcos Pero tirotearon Y viste Mika La discípula Sí Tiene Tiene Tuvo una herida Le cayó una bala perdida En el brazo La operaron todo La peor ¿Te lo leo? Sí, sí Un colador era la concesionaria Tuvimos que cambiar todos los vidrios Todo ¿Te leo el mensaje? Acaban de pasar unos tipos de azul Le dispararon en el brazo A una empleada Dejaron una amenaza Dispararon todo el concesionario ¿Dónde fue Saino? Cinco vehículos azules Dejaron una amenaza para Marcos Kane Le dijeron eso a una compañera Y luego empezaron a disparar Todas las ventanas Y le pegaron en el brazo A la compañera Colta Eso es lo que pasó A la verga Yo Estoy recaliente No sé ustedes Y sí Además no tenemos nada que ver ¿Qué tiene que ver que Marcos Trabaje en esta concesionaria? No sé yo Estoy recaliente Olvidate ¿Cómo le van a dar? Encima literalmente Mica No y encima Mica no nos conoce No sabe que andamos los delictivos Pero para nada O sea No tiene nada que ver literal O sea Cualquiera que le hayan dado un tiro Entonces Si vamos a hacer así Vamos a buscarlo Vamos a recagarlo a tiro Y después que estén ahí Vamos a dejar un cadáver de ellos En la puerta del gimnasio El tibu Escuchamos Sí, sí, sí Sabemos que se llaman los crib Que son los azules Sabemos el barrio en donde viven Sabemos que trabajan en el gimnasio Podríamos ir a charlar un ratito con eso Así se dejan de hacer los giles Vamos, vamos, vamos Pero para Igual que vamos a decirle Eh, vos andás tiroteando a mi concesionario No, no, no Pero buscarlo Y decirle qué onda Calmaron, toque las aguas Tenimos un problema con ustedes Qué onda No, vamos a picanteársela Vamos a picanteársela Vamos a picanteársela Pero escuchame Se regalan, boludo No, pero no Ya tuvimos otros quilombos con ellos No, tuvimos mil quilombos Imagínate Y con todos esos quilombos ¿Tú qué hagas ir a hablar Y hacer las pases? Bien, pero No, hacer las pases no Yo quiero ir y decirle Qué onda con ustedes Manga de puto Si son tan hombres Párense de mano Tanto tiro, tanto tiro Vamos a agarrarnos bien a los palazos Manga de cagón Hijo de mil putas Mirá, me salió un negro Que llevo dentro Eh, me vieron cambiar de blanco a negro Fue épico Sí, sí Saqué el bate y me hice negro, rey Yo sinceramente Eh Pienso más como Como ella O sea Para mí Si vamos a hacer algo Va a tener que ser bien pensado Sin dejar cabo suelto Nada de ir Ellos hicieron eso Soy negro Soy negro de vuelta Vámonos, negro Y me veo en la cabeza Tengo cabeza Sí Oh, y esta bien Está en el orto Sí Bueno, y qué Yo también Vamos, carajo Y Ah, ya se me fue el avión Me olvido Pará ¿Qué estamos diciendo? Ah, bueno Sí, ellos prendieron la micha Para que Para que flote ¿Entendés? Pero si nosotros le hacemos Hacemos lo que queremos Y vamos y se la picanteamos ¿Por qué es lo que buscaron? ¿Por qué te pensás que hicieron eso? Claro, claro Pero en realidad Nosotros tenemos quilombo con ellos Hace demasiado tiempo O sea, no pueden sospechar Que ahora lo vamos a buscar Pero hay que ser más pillo Pero bueno Para mí hay que ser más pillo Pero mirá O sea, lo que yo te digo Es que nosotros Nos agarramos a los tiros Con ellos 50 veces Fuimos a subar Los cagamos a tiros O sea, los fuimos a buscar O sea, literalmente Nosotros cruzamos gente azul Y antes de hablar Nos cagamos a tiros A ese level estamos nosotros ¿Entendés? O sea, no Por eso te digo Yo no tengo problema O sea, eso me parecía No, pero lo que digo Es que no, no O sea, si lo vamos a ir a buscar Y lo vamos a arrancar las piñas No tiene por qué ¿Cómo se dice? No tienen por qué sospechar Que es por lo del concesionario Si andan haciendo los porongas Y que andan haciendo quilombos Porque es regalar Exactamente Pero era picantársela Por todo lo que lo da Están asumiendo Que la amenaza a Marcos Y Marcos tiene que ver Con nosotros ¿Me entendés? Nos estamos regalando No, no, pero nada Amenaza No, no De los problemas Que venimos teniendo con ellos Pero van a unir Yo qué sé Si justo ahora Venimos a caer Después de que pasó Lo del concesionario Y rar y es No sé Estoy loco O alguien piensa igual que yo No, no, no Para mí es pisar el palito No es pisar el palito Amigo Porque, mirá Si ellos no hubiesen tirado El tiro al concesionario Nosotros si los cruzamos ¿Qué vamos a hacer? Se los vamos a picantear igual O sea Nosotros no les vamos a dar Ni una amenaza Nosotros los vamos a cruzar Y les vamos a decirle Qué color de puto que tienen ¿Qué onda estos tontos? Bueno Se paran de mano acá Ustedes que la andan picanteando No sé qué Ta, ta, ta ¡Pum! Piña O palazo ¿Entendés? Eso es lo que voy yo Y que se arme una batalla Ahí campal ¿Sabés qué? Con los parlantes En la vereda ¿Sabés qué? Le pasamos por ahí Y que nos vengan a buscar A ver si es animal Nos recagamos a piña Eso, eso Para mí hay que ir a apurarlo Y recagarlo a trompada Pero para que sepan Que no es todo ahí Tipo que Que nos paramos de mano también No solo de tiro ¿Entendés? Sí, sí Y agarrarlo a los piña Acá nos viene a trompada Así que después te avisamos Don Ricky Y te prenden esa Y le redamos Listo Y venís como nosotros Así como estamos Claro Venís así como nosotros Nos vestimos todos así Vamos Bueno ¿Estamos ready para esa secuencia Entonces ya? Muchachos Estamos ready Sí, sí Bueno, nos fuimos Nos vemos Dippy Uh, le agarró ahí La chiqui chiqui pili La chiqui piki Ricky diki Dippy La riquichipi Le agarró La ponkichunki Vamos Tienda de ropa Tienda de ropa Hospital Eso va a ser el Camino Tienda de ropa no Vamos a cambiar acá Oh, tema que Hay, tengo miedo Pero bueno, voy Radio, radio Salió Salió Oye, pa Y reunión con la mafia Y supuestamente sí Pero bueno No me contestaron más La bebecita Bebelín Y bebe Chiquiqui Chiquiqui Che, estoy entrando Re rápido Que lo que, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que Aló, aló Que lo que, mamá huevo Ah, ya, ya Probando, probando ¿Querés que hallamos todos con armas? Vamos limpio y uno solo Mirá, este es el huascón Mirá que fachero que es Mirá, mirá Te voy a mostrar al huascón No, no, no me voy a cambiar De nuevo Mejor no Uy, no tengo bandana Con este outfit La puta madre Eh, no Hace una cosa Escuchame Ponete uno que tenés Ponete uno que tenés El que quieras Ahora Sácatela Sácatela Ponete el otro ahora Y ahora ponete la bandana Ahí tenés Mi mil de alquivo Buena No serás El más inteligente De la tregan Vos, rey Gracias, gracias Escuchame Vamos, Armadungio, ¿no? ¿Cómo? Alincopio Alincopio Te copiamos Te copiamos ¿Qué onda? Igual ahora vamos a hacer una secuen en la que vos no podés estar Porque la última vez ya medio que Se enquilombola la situación, ¿viste? Suave, suave Escuchame Cualquier cosa que necesitan Para cuando Si se complica mucho Ahí sí, capaz me podés avisar que estoy Caer atrás Dale, dale, dale Perfecto Dale Te avisamos cualquier cosita Que si querés que vayas a Armadungio ¿Van a ir a buscarlo entonces? No, no, ahora no Eso, cuando vayamos a buscarlo ahí sí te avisamos Ahora vamos a hacer un robo a una Joy No, no, cualquier cosa avisa Dale, dale ¿Dónde la llaman entonces nosotros? Eh, vamos A una ¿Vos cómo te ves? Ah, no, no Ah, no, igual tenemos a... Eh, pará Si tenemos a Sabatini Podemos ir a un Life Invader De cheto Sí, sí Lo acaban de robar igual Me la conté No, ahí fue la conce La conce, la conce podemos ir No, porque con el escape de que tenemos Claro Bueno, joder Sí, el tema pará, pará, pará Porque para vos, mano, hay que pedir como autorización Esa cosa de mierda No, no, tranqui Ya arreglé todo Tranqui Bueno, listo Let's go Entonces Bueno, entonces se fue el plan que dijimos No, pará, pará Entonces necesitamos Ahora necesitamos un auto más Claro ¿Cómo un auto más? Un curuma mío de ruta y ya fue, compañero No, no, no Pero, pero usted Claro, compañero Que estamos con vaina No, boludo Que el escape que tenemos No hay un curuma ¿Y por dónde te vas a meter? Por el agua Es el único sitio por donde no pasa un curuma, bro No, no, no Es en un puente Sí, pero Puede ser el curuma, boludo ¿Por qué no? Te vas a tirar una de rápido y furioso así De un puente para abajo así No, no, no No, no Pensé que te lo había producido más, bro No, no No, no, yo iba a hacer otra Pero fue idea de él y está buena Así que Vamos a hacer eso Necesitamos dos autos ahí abajo ahora ¿Por qué dos? Ah, sí Ok Pero Entonces ¿A míos también quieren adentro o afuera? Y el que sí o sí Tiene que estar adentro Vamos a hacer una cosa Vos La joyería es la misma igual Mirá, vamos a hacer una cosa Acá Arco y Sabatini Vamos a quedarnos adentro Por la duda Y vos que sos el del plan Y el mano O se pueden quedar con los dos autos afuera Dale ¿Qué le parece? Perfecto ¿Listo? Ustedes se tienen que escapar en un auto Perfecto Nosotros vamos a buscarlo Escuchame Vamos en que auto nos escapamos ¿Te gusta este? Nos escapamos en este No, ese no Ese es muy lento Va, aunque este podemos llevarlo para los rehenes No está malo Es que nosotros le podemos llevar los rehenes y después nos vamos Pero para igual necesitamos auto nosotros Por eso Bueno, vamos a buscar auto primero No, pará que yo creo que tengo acá uno A ver No tengo el garage Bueno, tranqui Te damos uno, boludo ¿Querés mi Brawler? ¿Quieren una Brawler y un auto cuatro puertas? No, esta ni a palo ¿Sabés lo que va esta? ¿Querés la Brawler? ¿Y qué? ¿Y el que tiene la plata que se suba la Brawler? En la Brawler te vas a la mierda en todo que boludo Sí, no Es que directamente Yo lo que pensé En el GPS Fijate Yo te dejo de escuchar, ¿eh? Es que en donde nos bajamos Ahí nomás Hay una calle cerrada doblando a la izquierda Si los perdemos Ya y nos subimos ahí Ya no nos encuentran más Listo Ahí nos vamos a la montaña Y chao Che, mirá Es otra cosa Está llegando el Cholo ¿Qué hacemos? ¿Y que venga? Porque No, va él Va él en vez de mí Va él en vez de mí No, no Pero en realidad no Porque No Tipo, tenés más autorización vos que él Él viene seguro La autorización es por vos, Mano No, no Al revés, amigo Vos estás tan incumpli, hijo de puta Pero Tipo O sea Él es De los No, no, no No, no es de los rival Por eso No Ah, no Entonces La final ¿Qué fue que quedó, marico? Porque yo No No entiendo nada Un cumple Unos 15 años, vieja Claro No, es que yo tampoco entiendo nada Fue todo Un cambio ahí De regla Medio extraño Pero Por lo menos Esto es hasta No sé Hasta dos, tres días Que seamos ahí Más Más por otro ¿Quiénes son los oficiales, amigo? De así Yo Sabatini El Gomi Salchi Arco Y Tibu Y de los Prospect Quedó Niño Que en realidad no es el niño Vos Y el Chicloso No se puede entre Sí No, el Chicloso ahora es Cami Claro Y el Chicloso es Cami Y vos Y los otros son Pros Prosers Pero Esto es hasta Esto es hasta Hasta Bueno, hasta estos días Sí, sí, tranqui Yo sé Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Es un sultán? Chiclo, chiclo Chiclo Ah, boludo No, me la conté Que me copiaste el look No, no, muchachos Oh, los facheros No me la conté Que me copiaron el look ¿Cómo dice que le va, muchachos? Eh, mirá Tengo otra identidad ahora, mirá Así soy el guascón Caramba, compañero Tenemos los mejores autos A los peores precios ¿Cómo dice que le va? Jeje Vamos a comprar Todo lo que quieras Y vamos a robar Toda la cochería Que ustedes necesiten Jeje Mierda Alto chino, puto Eh, lo que te he dicho, güey Es que no te dice chino, compañero El único chino que conozco Es el chino, tuerto De Tu Papá Reputo Jeje Parece que habla en doble tempo El hijo de puta Es que esa la otra Habla tipo con una velocidad Que sobrepasa El oído humano Jeje Ponete la bandana Jeje Chupa, me la pica Jeje No, güey Bueno Tenemos un gran inconveniente ¿Me escuchan? Sí Por eso tenemos que chorir Como loco Sí, sí ¿Qué onda, muchachos? Eh, lo que podemos ir ahora Vamos a hacer Vos Copo El Pichula La guacha El guacho Yo Y el virgolini ¿Cómo el virgolini Si no estás, boludo? Están viniendo ¿Cómo que estás viniendo? Pará, entonces no podemos tener la braula Pará ¿Están seguros que Con autorización No puede venir El ciclo? Yo lo que les recomiendo Escuchen Yo lo que les recomiendo Es lo siguiente No, no, bien pedo Yo lo que les recomiendo Es lo siguiente Háganse Un peluche más de tiempo Y joder Y espérense A A virgolini Y ahí van los que son Y Así saben que Eso influye más A la hora de Pisar más fuerte en la calle Sí, sí Ok, ok Sí, sí Sí, sí Así que Espérense Háganse el time Y que llegue el compo Bueno, dale Vamos a hacer eso entonces Sí, sí ¿Vos qué onda chico? ¿Te sentís más piola ahora? Estoy piola, estoy piola mío Así que ahora sí Cheta la coreografía Igual, ¿cuánto va a tardar? Porque si va a tardar una hora Lo empezamos a solos ya Hoy vamos a hacer dos No, no estemos dando vueltas No, no lo apreciamos tanto Si vamos a hacer dos ¿Cómo vamos a hacer dos? Y vamos a llorar dos cosas Bueno, listo Entonces vayan yendo ustedes A donde tienen que ir Y nosotros vamos buscando Los rehenes acá con Listo ¿Qué onda? Pará, dame la bravula Vamos, la tengo en garage central Vamos, subite Dale ¿Todo bien? Subanse Subanse los dos Bueno, ya el otro tiene moto Bueno, yo tengo mi moto Así que puede manejar otro Esto manejo Che, sí o sí hay que ir Vamos a hacer el live Bueno No, no, no La joyería Pero pasa que hay que aprovechar a Sabatini Y vos lo que sabes hacer La de hackeo Sí, pero el live lo acaban de chorear El conce, ¿no? El conce No, el conce no vamos No El conce hay que planear Haber una ruta, pero Ok, ok La ruta que Terremil parió Buah No, buah Están todos en radio, ¿no? 85 Sí, sí Ahora el carácter es central Sí, sí Bueno, escúchame La secuencia va a ser así Saco la braula y la hora Se van todos para Verde Buscan tres autos Dos autos nada más Yo paso por el hospital Y ya de ahí partimos Van los dos a posicionarse A buscar rehén Y rompemos toda esa joyería ¿Ok? Ok Igual uno de los autos que tienen ustedes sirve Porque tienen cuatro puertas Y van Sí, pero es una verga En esto no vamos a ir a palo No, pero para los rehenes Digo, ¿eh? Tampoco Porque no es Papá, boludo Ok, entonces ahora estamos yendo directo a Verde O a la cara central En la conce aviso No Vamos, boludo Apaga la radio Sí, sí, salite Salite Sí, sí, sí Estoy en el reloj No, igual Pero por la verdad salite Porque cual tipo No, sí, sí Me voy a salir Sí, sí Me voy a salir Bueno, bueno ¡Cerra el orto! ¡Cerra el orto! Esa no es la tuya, ¿no? La bebecita Bebelin ¿Dónde está el Kuruma? Che, saco un auto ¿De cuatro o de dos puertas yo? Eh, mira Espera, espera, espera Espera, espera Picho, boludo Volve, boludo Vení, vení Oh, no No puedo pasar La barrera se ha puesto ahí Oh, no Por más que intente No puedo lograrlo Es como si una barrera Estase en mi pecho Apretando Eh, mira Estamos aquí en En verde mano Está un sultán Cuatro puertas Listo, boludo Pero cáiganse Porque La guacha no puede Conducir Por favor Tranqui Reúnanse todos en verde Esperen en el mail Entonces yo no saco Ni un auto mío Ok No, no saqué nada Vamos a ver de que ya Tengo las herramientas Ah, las conseguí ¿Podés reparar? Sí, sí Uh, bien ahí De repente Repelente Un mosquito Me picó en la frente ¿Primer piso de verde están? ¿En cuál? Aquí al final Primero Al final A la izquierda ¿Qué digo? A la derecha José María Littorti ¿Qué onda? Topio labrio Listo El fulano El fulano Arrancamo Sin GPS Pa Hashtag Sin GPS ¿Qué es lo que anda grafiteando? ¿Qué es lo que anda grafiteando? Sí, es sin GPS Pa Sin GPS llegué Preguntame si soy el verdadero jefe No, bueno Sin GPS Guachín ¿Sabés cómo llegué? Preguntame cómo llegué Preguntame cómo llegué Sin GPS llegué Pa De una Nos andamos con rodeo acá Che ¿Qué es lo que pasa? Mira todas esas pulseras que tiene el hijo de puta Y soy re hangster, amigo Soy re del oro ¿Qué? Por ese Diego Maradona, amigo Que tenía como 27 relojes El gordo hijo de puta El gordo chupado Sí, weón Loco de bola ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, baby Para, ¿quieres llevar armas? Ok, ya está Yo tengo un arma, eh ¿La vamos a llevar o no? Eh, como quieran Yyyyy Pa' mí lleven dos armas nomás, boludo Es que si se pica Me pinta que se recontra pique Sí, claro Bueno, yendo Yo tengo que guardarla arriba Porque no sé dónde la tengo guardada ¿Están listos ya pa' arrancar? Sí, sí Listo Vámonos Eh, mano Ahora nosotros dos nos llamaba por teléfono Y vamos hablando por ahí Igual seguime Voy arriba Ok ¿Primer piso o segundo? Primero al fondo ¿Qué hacemos entonces? Ahora Eh, nada Empiecen ustedes Arranquen Bueno, me viene el Sultán 4 Puertas ¿Y en cuál nos escapamos? Tenemos todos Gansúas, todos Tiene el Sultán Nos escapamos en el Sultán ¿Seguro? Mirá que te está a cero tú Ni todo ¿No importa? Ok Eh, Gansúas tienen todo, ¿no? Gansúas grises Escuchame, yo me voy a ir la moto Porque tenés que subir los rellenos No, bueno Vamos Pará, pará En el Sultán vamos Lo que vamos a estar adentro ¿Qué hace? Eh, mira ¿A encontrar los rehenes o no? A encontrar o no No, no a secuestrar Ay, hijo de puta No, no, no La moto, no La moto no Dejad ahí, dejad ahí Andá en la moto Este... Estoy al lado tuyo No, subite la moto Subite la moto Dale, dale Yo me subo la moto Ahora te llamamos por teléfono Y nos cortamos Sí, tenemos que llevar tres rehenes Boludo, la moto Y después le dejamos tirada Mami Bueno, nosotros vamos a ir A secuestrar Eh, apúrense Ustedes Pichu Y... Dale, Sabatini Arriba Tranquilo Tranquilo que usted tiene tiempo Dejad ahí Dejad ahí Dejad ahí Tranquilo que usted tiene tiempo Dejad ahí Pero escuchame, hermano Vos no te subas a eso Vos tenés que conseguir otro auto, amigo Manopla Manopla, ¿dónde vas, amigo? Dime Vos tenés que ir con... ...seguirlo al pichu Sí, sí Voy para que me dejen por ahí Por... Acá... Igual acá tenés... Acá tenés este, mirá No, tiene ese cuatro puertas No, no, pero este... Ah, que te dejo en GC Lo dejo en GC entonces Sí, sí Sí, sí En GC de uno Lo dejo en GC sin GPS Uy, servicio, amigo Muchas gracias por hacerme acordada ¿Ves por qué son tan cracks ustedes? Dale, pa, que te sale redondito Aquí, aquí, aquí A la verga What? Perfecto, chiquillo Dale, dale, tranquilo Eh... ¿Dónde estás, arcoiris? Ahora, garaje central Estoy yendo Bueno, yo estoy acá merodeando Eh... Desconecto aquí del Veta Y va a ir, tú sabes Por teléfono Veré a ir Ok, dale Apenas llegué En fase no hubi Che, pasó un auto ¿Dónde está, mano? Eh... Aquí en... En GC En kuruma Con neones rotos Voy, voy Con vos Embran, embran Payel, ¿dónde anda? Háblame Arriba Dale Nos fuimos, ¿eh? Te sigo Ese, ¿no? Que digo, verde No, no En la casa arriba No se te escucha, ¿eh? No se te escucha Sabatini, habla Ah, ok Voy, voy, voy a Voy a con Con el compi Ojo que escucha el siren No se si acá, ¿eh? Hay un poli O no Bueno, fue, le robamos al poli Hay gente ahí No, no había nadie No se los escucha Ahí al primo ¿Cómo es? Al arco ¿Me escuchan? Ahora sí ¿Me manejas tranquilo, boludo? No te alteré Porque vas a romper la moto No sé, boludo O te vas a caer O te vas a pasar algo raro No, no, no he hecho que ni una Igual Ah, porque te vi el pasar Por arriba del auto En la container Dale, pa Que nos vamos a robar Nos vamos a secuestrar Y nos lo vamos a pegar ¿Te bajás de la moto? No, ¿por qué? ¿Por qué? Bájate de la moto Dale Bájate Bájate Mano arriba Dale, todo tuyo Subí al auto Listo Subíte al auto Dale Pásate pa atrás Dale, subíte Subíte al auto Cortale ahí Quitale el teléfono Quitale la radio Uh, corre que viene la poli Tranqui, oficial Este es amigo nuestro Lo estamos sacando a pasear Amigo nuestro, oficial Eh, lo vamos a llevar Un cumpleaños Carrerita oficial Uy, amigo Lo quiere usted Oficial, oficial Eh, loco Uno no puede sacar Pasear a sus amigos Hoy en día Loco Que ya le empiezan A chocar de atrás ¿Dónde está Respeto policial? Váyase Bueno, me voy Pero ¿sabe por qué? Porque respeto a la policía Nada más que eso Oficial ¿Cómo le va? Todo tranqui Todo tranquilo, Rey? Se va aquí siguiendo este vehículo Que no se detiene Oh, recargoso ¿Cómo no se va a detener? Igual yo vi que eran amigos Que se estaban yendo a comprar No vale Si, van al shopping Pregúntele Pasa que es sordo uno Amigo, se puede Tengo un rehén Así salgo y lo mato Ah, la mierda Está loco ese oficial Yo que usted Me retrocedo Está vuelto un loco Está vuelto un loco Me acaban de gritar Que tienen un rehén ¿Lo ayudo, oficial? Si quiero, lo ayudo No, tranquilo, amigo Si, bueno, me copio Solo la voy a seguir No voy a hacer nada Ah, bueno, bueno Bien Eso sí No miedo, por favor, oficial No me la conté Seguíme Me tenés que conseguir un rehén ¿Podés? Amigo, secuestramos a Ricky Si, son dos, mejor Yo consigo uno Pero para yo Listo Conseguí tu nuevo Conseguí tu nuevo La moto, rápido Vuelta como un pelotudo A dos por hora No, no puedo acá Tranqui Igual que no te van a disparar Nada Vos tratás de no chocar Mantener el auto en condiciones Y andar merodeando Ahí por esa zona Puta que me parió Boludo No me la conté Que encima Secuestramos a Ricky Amigo Carajo Qué paja Amigo La otra vez Secuestramos a la China Bueno, igual Eso es legal Porque literalmente No está armado Ni nada Ni sabíamos Que él iba a estar ahí Es más El boludo no habló Porque si hablaba Yo decía No, listo Déjenlo Calé en cualquier cosa Listo ¿Tenemos uno por aquí? ¿O no? ¡Ey! No me la conté Que lo bajaron Amigo No me la conté Oye El Ren, por favor No necesitan los gallerías Sí, sí, sí Estamos Estoy buscando Pero no hay una puta alma Por acá No, amigo No puede ser Que ni en el garaje Hay gente Señorita Me levanta la mano Por favor Con todo respeto Muchas gracias Por favor Muchas gracias Espere, ¿eh? Súbase conmigo Por favor Y nadie saldrá herido Vamos, vamos Ya tengo Ren Listo Nos vemos ahí Voy a llegar con GPS Andá entrando Andá entrando Andá entrando ¿Ustedes ya están ahí? No Tengo dos policías Tengo Una persecución A 40 kilómetros por hora ¿Cómo te parece? Divertida, bro ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo tranquilo? Sí, sí Justo estaba despertando No me la conté Yo justo estaba buscando un Ren Qué conciencia No seremos alguien más gemela Nosotros, señorita Es capaz A mí que sí, ¿eh? Uy, se complica, ¿eh? Agarrate fuerte, bebé ¿Cómo voy a agarrar? Si estoy atada Y Con los pies Estoy acá, ¿eh? Bájese ¿Estás adentro? Mirá que estás atada, ¿eh? Dale, bajá Y ponete de rodillas ahí Yendo Estoy entrando No hace falta No hace falta que le corte comunicación ahora El abogón está adentro Si, total No puede ser nada Y si hace algo ¿A quién más llamás? ¿La policía? Listo, ¿abriste? Abrí, sí Entre, señorita Por favor Se lo pido con todo respeto Amablemente Usted sabe Espere, espere Quédese quietito ahí Tiene mucho gusto Abríle, abríle ahí la puerta Para que se baje el pelotudo este Callate y bajate Puto de mierda Ojo con apretar el musculito, ¿eh? Vamos Vale, caminá para adentro Puto de mierda Callate que tenés Callate Para el fondo 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 Para el fondo, dale Para el fondo Para el fondo Dale Dale Aquí en el medio Aquí en el medio Aquí en el medio ¿Y qué onda este? Ahí Ahí, dale Dale De rodillas a dos en el medio, dale Dale Dale, incate a la verga ¿Por favor? Dale, porque te rompemos Tirapedo, rey Adriana, vos venís conmigo Sacate la pija de la boca ¿Cómo le va, ciudadano? ¿Cómo le va? Buen oficial Buen hombre Buen persona Al final era mentira Yo era parte De plan, ¿vio? A que no se la vio Venir ni de cerca Seguro ni sospechó No, no, no Ni sospechó Sospeché, pero no podía hacer nada igual No, no, sospechó Porque yo soy un habilidoso En esto De De A Messi De nada Jugando al fútbol Habilidoso Messi, Messi O jugando O jugando a básquet Con Ginobili No, no Básquet No, no No me gusta ¿Qué? Vos juegues a básquet Alto puto Yo juego mal tenis Ah, ya, ya Gente de plata Entonces, usted ¿Qué hace robando Si juega tenis? No, no tengo plata El tenis es de turro Usted porque no vino Allá A los barrios ricos De los bajos ¿Ya de dónde es? Es para el sur norte Más o menos Sí, sí Sur norteste En realidad diría yo Es como una cruz ¿Viste? No sabe si es para allá Para allá Para allá Tiene muchos lugares ¿Cómo se llama? ¿Otú oficial? Yo, Julio Delgado Amigo Listo, lo voy a llamar Bola de mierda ¿Qué le parece? El nuevo apodo No me parece Está bien Entonces tengo Un par más Que son un poco Un poco más distintos Le puedo decir Pitufo y joven No, mentira ¿Cómo vas a insultar A un oficial? ¿Eh? No quiero ni una multita ¿Qué es esta mentira? Chenegrito ¿Vos no tenés que hacerlo De las huellitas? Es verdad Ahora, con su permiso Va a llegar acá En Anonymous A hacer su trabajo Ahí vengo Dele, tranquilo ¿Qué haces, Flaco? Anonymous, pa ¿Cómo va el trabajo? Mirá, mirá Rompo mi propio récord Pingui Pingui Estoy segura que se Ahí está mi compañera Mirá, haciendo el trabajo Mirá cómo los trata Él es el sama de casa vista La mujer Es la que trabaja Entonces él se encarga De cocinar Limpiar Sí, a vos Te limpio el horto Lo encuentras Lo encuentras PINGUI PINGUI Claro Amo mi casa Barras Blupingui 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 Por eso lleva la camiseta Y en Duncan Mirá, mirá Mirá cómo roba Mirá Papá Yo no soy ningún Gil Mirá cómo me guardo Todo en el ojete Mirá Lo rompo Me lo meto lentamente En el horto Mirá Entra un par de relojes Y mirá Te fuiste re robado Gohani Mirá In your face Putica Me duele el pito Porque me estaba cogiendo Una puta Y me lo mordió Muy buena Muy buena Es negrito Todo violá Es negrito Ojo claro Osuna No serás Osuna Vos Blanca Te hablé ¿Qué estabas haciendo vos? Estaba yendo a trabajar Al hospital Aquí Estamos tomando Uh, la agarré justito Che, amigo Pásame el té ahí Que el poli Osuna Me desatás No tengo un té Pero traje algo más lindo ¿Qué traje este, amigo? Un paté Oh, pibe chorro A ver, entonces ¿Usted qué cree? ¿Usted qué se cree? Que estamos haciendo En una joyería Con un puta arma O sea, ¿qué se cree? Llegámonos, pibe chorro Querido Queremos la mano De todos arriba Porque el primero Que se haga Lortiva Por Pancho y Careta Le vamos a dar Llegámonos, pibe chorro Queremos la mano De todos arriba Porque el primero Que se haga Lortiva Por Pancho y Careta Le vamos a dar Nosotros somos cupidos De los robos, Rey Unimos parejas siempre Conmigo Nos están negociando Con el ama de casa ¿Querés un trago de champán? ¿Escuchó cómo le dijeron? ¿Me nos puede desatar? Si tenemos una cita Es don Periñón ¿Me desatás? Es don Periñón ¿Me desatás? ¿Querés don Periñón? Si me desatás Me gustaría tener una cita Con la chica Bastante puto Y porque le quería Que le mordieran las bolas ¿Viste? Le decía que si no Se callaba Le iba a arrancar las bolas El pelotudo Sí, sí Ah, mía Ahí, darte Che, toma Parate Toma ¿Por qué decís eso, tonto? Es obvio que es falso Solo el orto Solo el orto Ya sé No cogí ni abajo el agua Hijo de puta Estoy hablando bajito Ahora le mando la pisa La persona De todo respetar Oh, ¿cómo le va? Oficial respetable ¿Cómo dice que le va todo? Tranquilo ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Si bien respetable De color respetable Sí, sí De color respetable ¿Qué dice? Sorriña Me está chamoyando Me está chamoyando ¿Sí? Listo 5 Mississippi Te hace un pete Ella ¿Qué te parece, oficial? No Ella te da una mamada Si vos no das 5 Mississippi Sin contar los rehenes ¿Qué le parece? No, no, no Mire que ella está de acuerdo ¿Estás de acuerdo vos? No, no Dije no No, no, pero ella Ella está de acuerdo Se re rompe la mamada ¿Qué clase? ¿Hay alguna cámara oculta Para una página porra? No, no, no Para nada Nada más que lo vemos ahí Con cara de que no coge nunca Entonces decimos Bueno Vamos a darle ahí un ayudín No es un insulto oficial Tengo con toda la amabilidad Y me dice bien Mire, si usted a mí me dice Que yo no cojo Yo no lo voy a tomar como insulto Lo voy a tomar como Que me están escupiendo La estúpida verdad en la cara ¿Sabe cuántas veces Me han dicho lo mismo que usted? Pero porque lo ve Se ve desde allá La quina oficial Usted viene corriendo Y yo digo Listo Este nunca tuvo sex Pero no es porque Algo por lo que Sentirse mal oficial O sea Exacto Yo tengo el virgómetro acá Y me explotó Cuando se acercó oficial ¿Y cómo? ¿Se aplica para esas pruebas usted? No, no O sea Pero yo no tengo Hermosa Y yo no cojo Mire como gime La señorita La está poniendo cachona Oficial Bueno ¿Le parece 5 Mississippi Por la mamada? No, no ¿Cómo que no? No, no Y aunque le hiciera No aceptaría 5 Mississippi ¿Cómo crees? Bueno 4 ¿Cómo que no se negocia una mamada? ¿Ve lo que digo? El virgómetro No mentía ¿Usted cree Que siendo un oficial Aceptaría tal negociación? Mire Yo si fuera un oficial Y una chica me dice Te doy Una mamada A cambio de un par de segunditos Que no le hacen mal a nadie ¿Yo sabés como pelo el pene? A la primera O en negociación ¿Usted dice que no oficial? Piénselo Piénselo Le doy tiempito Está apetecible Mirá como baila Bailale ahí A provocarlo al oficial Jorgina Estoy haciendo Simplemente porque uno de mis compañeros Parece que sacó su licencia De conducir en una caja de cereal Y tuvo un accidente Ah bueno Entonces listo La negociación va a hacer que nos perciba ese Y si mi mamá ¿Y usted no? ¿Qué le parece? Lamentablemente si los muertos caminaron Uh no me la conté Ah murió Mal ahí por tu compañero ¿Quién murió? El compañero del oficial murió ¿Argüello? Sí ya se murió Tenemos 60 fútbol especiales Más allá afuera Ya murió ¿Cómo que se murió? Ese es el que siempre me hablan Sí sí Un colorado bien puto Ese El colorado puto Sí sí Bastante No Menos mal que somos como seis colorados ¿Vos sos colorado? Vos sos blanco Oficial yo te veo blanco Yo te veo negro con pelo marrón Y ojo claro Yo lo veo virgo Bueno bueno La negritud será para después Me quiero ir Ah bueno Y vos callate Y voy a limpiar los trastes Atrás Sí rápido Tenga actitud la señorita oficial Nosotros andamos congeladas Sí sí Se nota que ella es la que manda en casa A la copa Sí sí O más bien A quienes les manda A ustedes Que los mueven Les mueven las nalquitas Sí A cambio una mamá ¿Quién no se deja mandar Por este terrible minón? Híjole compañero Es que Es que le digo Soy oficial Oficial Eh ¿Qué pasó con el oficial? Usted no es oficial Usted es camello Buuuuue Situación Vino un compañero Y después vino el médico Así que ya está bien Estamos flama Quieto Quédate quieto No sé quién faltaba acá Ya tenemos las joyas Para ver papacito Clara Está esperando a mí A ver negrito Ozona Deja de chamallarse ¿Qué te piensas Que sé que mi vida No vale acá? Por favor Mamerto Eh dale un piquito Sí 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 Por ahí por ahí Vos le da un piquito A ella ¿Cómo es tu nombre? Y bueno La feminista El mío Sí Olivia Olivia Sí ¿Vos sos oliviana? No sirven Pero bueno No O araguaya ¿Vos dicen Olivia O en araguaya? Porque yo soy de Argentina Sirven O sea ¿Por qué tienen un pito? ¿No serás Fan de música De la república Dominicana? Eso fue un chito En serio Che mirá No no Pero me sentí discriminado No valoraste todo lo que yo dije Y valoraste esa mierda Por un rincito de pie La salida limpia ¿Te parece? Sí sí Mire créeme que yo ya hubiera acabado Esto desde hace como 15 minutos Pero le voy a que me permita En un momento Por favor Ah pero guana mía Ah Usted es flash De las negociaciones A ver ¿Quiere? Habla un poquito más abajo Por favor ¿Va a dejar que lo mueva? Yo que a usted le meto Una piña bien buena Sí me parece Que vamos a hacer dos ¿Eh negro? Es un chiste bebé Te hago Dice mi amiga La que trae una puntita Si no va para una tranza ¿Qué onda? Estamos en una matine Estamos en una matine Dice mi amiga Si va para una tranza Y acá Mi compa Al de atrás Lo graba Y lo suda al facebook Mi compa Graba Graba el beso ¿Qué decir? No tengas Abro esa Dale Si ella gusta de vos Ella gusta de vos Me da vergüenza Ella gusta de vos Yo le dije a mi amigo Que le diga al otro amigo Que le diga a esa Que me gusta No pero no chape Un pico Un pico ¿Qué chape? Un pico Ella dice Si va para una tranza Pero viste Ahí te ha dado Un pico ¿Vos qué decís? Eh Bolivia ¿Te prestaste al pico Con mi amigo? Está ahí atrás tuyo El que tiene cara Está cara de virgo Y anteojo Dice si ha dado un pico ¿Qué? ¿Ustedes no quieren Eli verdad? No Perfecto Entonces la salida limpia Y el Eli Bueno me va a sentir Sin Mississippi Porque no tenemos suficiente rango Ok Ok Tenemos que apuntar Lejals al hijo No le vas a romper el corazón Pensó que después Queda otro modo ¿Cómo le dijo que no? ¿Me lo preguntaste? No me lo pregunté Que dejaste arriba La martincito Pero vos Vos Tienes que tirarla Cuando me decís eso Tiene que ser de verdad Porque a mi me da vergüenza Y pero 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 vos no lo intentaste Intentalo Le dije Si me quedara un pico Me dijo Capaz que porque tiene vergüenza Capaz tiene vergüenza Soldado Usted todavía no está caído Hay más Más guerras Por la que luchar ¿Cómo dijo el señor? ¿Cómo dijo el señor? Preguntale A ver a ver Yo le pregunto Yo le pregunto Eh ¿Qué pasa? Dale un beso a mi amigo No 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 Pero bueno Estamos en un cumple aquí Que todos hablamos Che negro Aquí estamos en un cumple Mirá ¿Qué? Mirá Mirá Estamos en un cumple Este le dice Che podemos hablar Y el otro va Sí Che la concha Bien puta ¿Qué estamos? Estamos en un puto robo Boludo Tranquilícese por favor No No Primero que nada Nada más empecé a escuchar Un blindado Y de una le digo que no ¿Por qué? Porque ni siquiera podemos sacar Un blindado Muy larga Uh Gigante Vamos a negociar Vamos a negociar Tierra en el orto Y háganla rápido Que yo quiero escapar Muchachos Sí, claro 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 Se ponía remar Che, entonces La salida limpia Por un reno Sí, la salida limpia Tiene que seguir sin problema Y en el progresión de orden Te pido que me quites Cualquier tipo de objeto volador Así como tu pija Ese es un objeto violador Se faltó una ahí No Sí, sin problema alguno Compañero Yo no despegue la zona Por favor Besos para todos Jamás despega Jamás Jamás despega Ah Nunca ¡No! Ningún objeto volador No, no No, no No, no No, no No, no No Bájalo porque te mato a reer Bájalo porque te mato a reer Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Tranquilo, chico Fue sin querer, bro Bájalo de risa A ver ¿Por qué están tan amargados? Ah, me puedo reír Bueno, pará que quiero hacer algo divertido entonces Ay, boludo Yo estoy probando cosas Mirá, esto es lo que usa usted oficial Le doy un piquito 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 Echate para atrás No, bobo Vení para acá No Dejen de pelotudear así Por favor No, compañero Ya Como que están entrando Demasiado en confianza Ya está Ya está Listo Este, ya Díganme Entonces Para no Me metí aburriendo Oficial No, es que lo entretendría Pero la señorita tiene prisa La salida limpia Salida limpia sin helicóptero Y sin helicóptero Para nada Ni ningún Nunca Jamás En tu vida Ok, perfecto Ya está, negra Listo Ahorita yo les doy la luz verde Z, 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 Z Mirá, se durmió, boludo Mirá, vamos a hacer eso Despertalo Z, 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 Z Despertalo, despertalo Mirá, le paso mi macana Y a usted le meto un macano Oficial Estamos acá entre amigos Vamos, vamos a respetarnos No ¿Cómo le vas a pegar? ¿Cómo le vas a pegar? Le pegué con la mirada Uy, no, se volvió, eh Re corrupto, boludo ¿Cómo le vas a pegar? Espere, espere que arreglo acá el vidrio Lo ayudo, lo ayudo No se preocupen Espere que lo arreglo Espere que me agarro la mochilita Estoy soplando Lo que se está infusiendo Ahí está, ya Bueno, ya Tome, tome Pará, salida limpia Tome Ok, ok Ahí se la dejo Para la salida limpia Bien limpia No quiero ni un pedazo de polvo Ahí abajo Oficial Me escuchó, ¿no? Ah, no, listo Ya está Le hicimos muy largo Oficial Mis disculpas por darle Su tiempo preciado Debe tener Miren el malhechero Que se quiere asesinar Así que Vos, dale Yo te acepté Ya, ya te lo no Ah, listo Te acepté las dos propuestas Perfecto, dirigí yo Nos fuimos Ok, perfecto Nos fuimos Ya negociamos muchachos Estamos llenando Vamos Pará, pará Usted no se mueve Pará, pará, pará No salgan Pará, pará No sé Son re tontos Me dijeron Que me iban Me dijeron Los rehenes van a salir Con nosotros ¿Cómo? Los rehenes van a salir Con nosotros Yo se los voy a entregar No, pero a ellos Se los damos Se los damos con Mónica A mí no me costó nada Aceptarte las dos propuestas Acéptame la mía Uh, pero es que Ya las negociaciones Están cerradas No se preocupen Los rehenes están Vivintos y coleando Yo les voy a entregar Los rehenes Bueno, no, para no hacerle La larga, la neta Porque honestamente Te amo, Meléndez ¿Cómo? No, te conoces Entra Sí, sí Son 45 veces ¡Wow! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, mi amigo Es idiota! El que tiene la perpetua A una esquina de la cuadra ¡Me tira! No, bueno ¿Cómo sabe eso? Ya nos liberamos Muchos Vamos, nos fuimos Vamos Sí, sí A ver, vamos a salir A ver, vamos Todavía no les doy luz verde Por favor Eh, vea ¿Cómo que va? ¡Dale! 10, 4 Voy a proceder a darles la salida ¿Me entiendes? ¿Oficial me entiendes? ¿Ese es su nombre? Algo así, ¿no? Salida limpia Y sin helicóptero Dale, ¿me entiendes? ¡Vamos! ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Me entiendes? Me entiendes, Méndez ¿Negro manejás vos? ¿Manejo yo, no? No, vos no ¿Por qué se refiere de esa manera? Eh, hombre de color oscurísimamente negro Salí y manejá ¿Qué pasa? Hombre de color respetable Salve, manejo Hombre de color que genera temor Metete ahí ¿Están saliendo? Ok, venga señorita Hermosa, preciosa Salga Salga usted también El otro Sale, el lado derecho Sale, montate, 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 montate Vamos Vamos Ahora Nos vamos Eh, cintura poli muchacho Ok, avisen que ya vamos para allá Estamos yendo Ok Opa Acordate, manejá tranca Sí, igual lo voy a pegar Ah, está Toma, lo voy a hablar bajito ¿Me escuchan ahí? Sí, sí ¿Me escuchan? Sí, sí Bueno, lo pego a la derecha Cuando yo freno Se bajan, ¿ok? Y no se bajan antes Me tomo a la derecha, ¿no? Bien pegado a la derecha Y salta Vos vas a ver el cordón ahí Ok, bien Estamos saliendo ¿Y quién es o vos? O sea, ¿qué auto es? El tuyo Hola ¿Y yo me subo al otro entonces o qué? Estamos un poco cerca Eh, usted, Donnie Se bajan, salta Yo me la juego, ¿eh? Porque yo estoy más lejos Ah, cuando estén cerca Vayan sacándose el cinto Se te cortó, ¿eh? Se te cortó Pongo un modo de mote No, no pongo un modo de mote Está chill ¿Quién trae las joyas? Yo Darte las, Oriana ¿Por qué a mí? Yo ni siquiera sé Donde voy a saltar No, no Es mejor que las tenga yo El cinto Acuérdense Sí, sí, sí Lo trago No, de sacárselo ya, digo Ya sácatelo Ah, ¿me lo saco? Sí, sí Es por acá, ¿eh? Dale ¿Qué? 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 No No What the fuck Arriba, 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 arriba What the fuck, amigo Arrincate la que falta Vente, venite ¿Qué carajo, amigo? Venite, venite Arranca, venite Arranca, tengo la joya acá Arranca, arranca, arranca La tengo yo, la joya Dale, arranca Vámonos ¿Qué carajo? Vámonos, vámonos, vámonos Rápido, 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 rápido Dale No me la contés, amigo Qué virgen Dale, dale, rápido, rápido, rápido Boludo, pero ahí te juro que lo intenté y no me morí No me quité ni vida Pinchar No me la contés No, amigo Deporte que nosotros relajemos acá Porque yo tomo la joya Tengo el fiambre arriba que tiene la joya Dale por el camino, por el camino Estoy en el auto, estoy en el auto No, 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 no dejes eso ahí No, no, no Viene Arriba, 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 arriba ¿Dónde está lo que falta? Venite, venite Me pincharan, me pincharan Me pincharan Me pincharan a mí, eh No, 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 no dejes eso ahí, no, 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 no Está reportado como robado Está reportado como robado, ¿qué tiene que ver? Pero tiene cosas adentro Cuatro ruedas pinchadas tiene A la mierda Bueno, dale, acelera, boludo ¿Qué pasó con la otra que quedó? No sé, salió un cinturón No Eh, ¿cómo lo agarré este de pedo, amigo? Dolor, izquierda, agarré la montaña Izquierda, montaña, ya Lo tenemos a... Izquierda, montaña De una Sí, lo podemos dejar arriba Es que, ¿tienen helicóptero esos? Lo habrán sacado Agarré la izquierda, montaña Y nos vamos para la otra concha de la lora Si no que se queda uno acá, escondido Y lo venimos a buscar en 20 minutos ¿Por qué? Por las joyas Bueno, las tiene el muchacho que está fiambrín, ¿eh? Ah, no, no puedo Lo agarré de pedo, amigo Lo agarré, pero muy de pedo Sí, sí, lo vi O sea, casi, casi que no Error de cálculo Sí, sí, tenía que saltar un poquito más adelante Si fue para atrás al pedo O sea, salió perfecto el plan Sí, sí, intenté esperar Igual a la otra se le murió la mente, ¿eh? No pasó nada malo Esperé lo más que pude Hay que salir rápido acá, igual, ¿eh? Para mí era más rápido si le damos por abajo, boludo Pero bueno No, amigo, porque nos iban a cortar en el camino No, aquí en el momento Estaban las sirenas por todos lados Yo iría a aguantar un toque No, hay helicóptero, amigo Vamos, vamos Metela ahí, boludo Metela ahí abajo Y cruzamos por ese puente, ¿eh? Hay que ir para el norte y cambiar de auto Hay que cambiarnos rápido de auto En el norte Pero por acá va a pasar la poli, amigo Es obvio Vienen de ese camino No es lo recomendable para mí, ¿eh? ¿Cómo decís? Sí, hay que agarrar este camino para la izquierda, para mí ¿Este para la izquierda? ¿Volver a la ruta? No, soy un pelotudo Está bien por donde estamos yendo Por eso, sí, sí Rápido, antes de que venga el Ameri, boludo Guarda No, 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 no Outra Sirenia, si, ojo Churías sacaron toda la ropa a la mierda No se te escucha, boludo, eh Mano Que me dijeron al gustito Amigo, qué hijo de puta Ganamos flama igual, amigo O sea, salió perfecto el flama Lo único malo es que me murí, amigo ¿Cómo voy a tirar así, boludo? Es que en realidad no estaba mal, boludo Pero qué sé yo, a veces Te quita más vida que otra vez Hice un mal cálculo Hoy me tiré de ese mismo lado, boludo, por eso ¿Qué estás haciendo? Te necesito, te mando una ubicación Me venís a buscar Viene ahí, amigo, viene ahí ¿Caí arriba del auto puede ser, amigo? No, 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 está liberado el PG del cerdo Ok ¿Me escuchás? ¿Me escuchas? Si, hijo de puta, ¿dónde estás? Acá nomás, nos estamos yendo a buscar, tranqui Ah, ok, ok Me sequé Que hijo de puta Uf amigo, como agarraste a este hijo de puta, eh Fulo, lo agarre como si fuese mi vida, boludo Lo agarre como si fuese mi vida Lo primero que vi cuando lo vi caer dije A este hijo, cuando vi que cayó y no se movió dije que la quedó Lo agarro, pum, fui corriendo y lo agarre Si no fuera por arguello ya hubiésemos perdido el robo Porque con que solo caiga yo Salvé las papas de una manera La quedábamos ahí, eh Está bueno el plan es igual, viste, salió bien, boludo Esa Brawler creo que tenía plata atrás, boludo, me parece Por eso tenía miedo de dejarla, pero ya fue Taído, taído Ay amigo, que hijo de puta, la hicimos flama, no cayó nadie, boludo Pon los pantalones y déjenselos, boludo Ahora nos vamos a hacer otro Para estar en bola 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 Para estar en bola